aquí estamos demostrando un poquito lo que son las artes marciales mixtas es una combinación de varias técnicas y varias artes marciales está el boxeo y el muay thai y boxing jiu jitsu nos sirve mucho para despejarnos en estas épocas de coronavirus ya que tenemos una gran dificultad en que los gimnasios hoy en día son prácticamente las últimas de las últimas locaciones que van a abrir pero estamos buscando medios y entornos para poder practicar el deporte yo practicando aproximadamente entre 12 años empecé en españa empecé practicando muay thai que es el arte que practicó el boxeo tailandés conocido como boxeo tailandés es con los puños con los codos con las rodillas y con las patadas ahora mismo está cogiendo mucha fuerza en colombia no sólo en cali sino a nivel nacional este tipo de arte marcial es que es muy importante a la hora de entrenar en vendaje es como las medias para los que entrenan fútbol no pueden entrenar descalzo igual que con las vendas no podemos entrenar sin vendas porque podemos lesionarnos y éste nos ayuda a defendernos a cubrirnos las manos los nudillos protegernos las muñecas vamos a hacer un vendaje aquí rapidito sencillito la velocidad pasamos por cada mano y tenemos los guantes que es necesario para la práctica del deporte estos son muy importantes de diferentes tamaños y pesos todo dependiendo del tamaño del peleador de su peso corporal igualmente también están las canilleras para proteger y ahora nos vamos a preparar para un combate